Desde el pabellón Los Cantos, después del partido ganado por el Alcorcón por 6 a 2, ¿cuáles son tus valoraciones del partido? Buenas, pues nada, yo creo que tienen que ser muy positivas, nos hemos llevado los tres puntos, creo que hemos estado bien en la defensa, algo que hemos trabajado especialmente esta semana. Nos ha funcionado bien esa defensa tres cuartos y hemos conseguido incluso robar varias arriba, hemos tenido quizás más suerte de cara a gol que jornadas anteriores y bueno, la verdad que se nos ha puesto el partido de cara muy pronto. ¿Ha influido esa táctica que comentas en romper la racha de tres partidos consecutivos perdiendo? Bueno, creo que también hemos salido con otra actitud, esto también es importante, creo que el equipo ha hecho un esfuerzo extra y ya te digo, hemos estado más agresivas y nada, tenemos que seguir trabajando. ¿Y cómo se siente al romper esa racha que habéis roto? Bueno, al final era necesario, lo necesitábamos, veníamos de una racha muy mala, de dinámica mala y nada, creo que tenemos que agarrarnos a estos tres puntos y tratar de seguir sumando. ¿Y la entrenadora nueva qué ha aportado respecto a lo que había antes? Bueno, yo creo que lo primero hay que agradecerle que se sume a este reto, no es fácil cambiar nuestras vidas para estos tres meses, pero bueno, creo que al final siempre que hay un cambio la dinámica va a cambiar y normalmente suele ser para mejor. Pues bueno, la verdad que sabíamos que veníamos a una pista complicada, a uno de los rivales con más potencial anotador y se pudo ver en los primeros minutos que nos pusimos con un resultado adverso y bueno, creo que no fue nuestro mejor partido, la verdad, ponernos con un 2-0 en contra es difícil, es difícil mantener la concentración, no es excusa ni mucho menos, pero tenemos que hacer autocrítica y bueno, al final de positivo puedo sacar que peleamos hasta el final, nos vaciamos hasta donde nos llegaron las fuerzas y parecía que todo se ponía de nuestra contra, rebotes en plan palo, bueno, Estela también estuvo muy bien, tuvimos ocasiones claras que no pudimos materializarlas en puntos importantes del partido, pero bueno, me quedo con el esfuerzo del equipo y toca pensar en el siguiente. Bueno, creo que hemos hecho un partido muy completo, creo que hemos tenido bastante la posesión de balón y hemos sido mucho más verticales que en otras ocasiones, algo que venía penalizándonos en las últimas jornadas, pero muy contentas, creo que hemos hecho un muy buen trabajo, tanto ofensivo como defensivo y llevarnos los tres puntos para ser consecuencia de ello. ¿Qué se siente al romper la racha de tres partidos consecutivos que llevabais en Liga? A ver, al final, pues mucha felicidad, porque quieras que no, veníamos de una racha un poco mala y remontarla justo encima en estos momentos de la temporada es muy importante, sabíamos que iba a costar ganar a Larense, que iba a ser un esfuerzo físico duro, pero bueno, muy muy contentas. Y habéis cambiado de entrenadora, creo que tiene algo que ver también en finalizar esta racha. Bueno, al final fue una decisión de nuestro entrenador y bueno, pues ya está, o sea, nosotros seríamos muy agradecidas a todo lo que hizo por nosotras y dándole la bienvenida a Marta con los brazos abiertos. Bueno, no ha sido un partido que nos ha gustado mucho, yo creo que el primer tramo de la primera parte condicionó mucho el partido y ya después no costó mucho remontar el placar. Comentas ahora el primer tramo de la primera parte, ¿crees que esos minutos en la primera parte en los que el Alcorcón ha cogido tanta distancia se ha visto perjudicado o afectado en el marcador para vosotras? Sí, sí, muchísimo. Le han dado mucha confianza y han podido ampliar mucho el resultado y ya llegaron a la segunda parte, nosotros tenemos que arreglar más con el portero jugador y subir más la defensa y nos condiciona mucho todo lo que hemos trabajado durante la semana. Lo habéis intentado al final del partido, pero ¿crees que la actuación hoy de Estela a la portera del Alcorcón os ha desbaratado los planes? Hombre, como siempre, era una portera muy buena que siempre condiciona los partidos para el Alcorcón y hoy no ha sido diferente, sabíamos del potencial que tenía ella, lo que teníamos que hacer para poder pasar sobre ella, pero no ha sido posible. ¿Qué análisis positivo sacas tú del partido de hoy? Hombre, al final, creo que hemos peleado hasta el final, hemos podido sacar dos goles, no fue, como te he dicho, no fue el resultado que queríamos, pero yo creo que con ese un poquito que hemos dado al final podemos salir un poco contentas de lo que hemos presentado hoy. Perfecto Sara, muchas gracias y mucha suerte esta temporada. Gracias. Gracias.